Qué alegría aún sentirte dentro de mí en esos años de infancia que viví. Hay veces que quisiera regresar a esos momentos, solo cierro los ojos y estoy ahí. Poder correr, brincar, sentir el aire puro y aquellos juguetes que aún llevo en mi mente. Sentir correr montañas, campos y ríos donde todo era un juego y era divertido. A mi niño interior que siempre llegó conmigo, a mi niño interior que me recuerda a quién soy y de dónde he venido. A mi niño interior que siempre llegó conmigo, a mi niño interior que me recuerda a quién soy y de dónde he venido. La inocencia y pureza había dentro de mí, donde jugaba con mi perro y hacía tan feliz. Hoy tan solo recuerdo los buenos momentos y los tristes recuerdos que os he dejado huir. Poder correr, brincar, sentir el aire puro y aquellos juguetes que aún llevo en mi mente. Sentir correr montañas, campos y ríos donde todo era un juego y era divertido. A mi niño interior que siempre llegó conmigo, a mi niño interior que me recuerda a quién soy y de dónde he venido. A mi niño interior que siempre llevo conmigo, a mi niño interior que me recuerda a quién soy y de dónde he venido. A mi niño interior que siempre llevo conmigo, a mi niño interior que me recuerda a quién soy. De dónde he venido, a mi niño interior que siempre llevo conmigo, a mi niño interior que me recuerda a quién soy y de dónde he venido. Apenas sube el sol y se ríen del invierno. Desde que llegaste vida, le hemos hecho trampa al tiempo. Mi cuna es tu abrazo, tu suspiro una canción que me arrulla como el viento. Yo soy el hombre más afortunado, me ha tocado ser el que conoce cada línea de tu mano, el que te cuida y camina a tu lado. Todo cambió por ti, todo es amor por ti. Mi corazón te abrí, desde entonces llevo el cielo dentro de mí. Nunca jamás sentí una alegría así. Qué bendición hallarte al instante en que se fue la luz. Llegaste tú. Me despierto agradecido, con tu aire yo respiro. Tu sueño y tu sueño y el mío se mezclan en las noches como mares en los ríos. Yo soy el hombre más afortunados, me ha tocado ser el que conoce cada línea de tu mano, el que te cuida y camina a tu lado. Todo cambió por ti, todo es amor por ti. Mi corazón te abrí, desde entonces llevo el cielo dentro de mí. Nunca jamás sentí una alegría así. Qué bendición hallarte al instante en que se fue la luz. Llegaste tú. Qué bendición hallarte al instante en que se fue la luz. Llegaste tú. Llegaste tú. Úo. Llegaste tú. Cuánto tengo puedo agradecer. Afortunado soy Tengo maravillosos padres Y una esposa amante Y te lo debo a ti Gracias por mi familia Gracias por mis hermanos Gracias por darme tanto amor Gracias por los que me rodean Soy parte de tu iglesia Te quiero proclamar Gracias por darme un jodal Un solo ídolo Y en el Ecuador Barcelona campeón Barcelona campeón Es el ídolo del Ecuador Un solo grito Que siente el corazón Barcelona campeón Barcelona campeón Barcelona es el campeón Barcelona, Barcelona El ídolo del Ecuador Barcelona, Barcelona Con esa garra de campeón Tu nombre atravesó fronteras Llevando en alto tu bandera Un solo ídolo Tiene el Ecuador Barcelona campeón Barcelona campeón Es el ídolo del Ecuador Barcelona campeón Un solo grito Un solo grito Que siente el corazón Barcelona campeón Barcelona campeón Barcelona es el campeón Barcelona, Barcelona El ídolo del Ecuador Barcelona, Barcelona Barcelona Con esa garra de campeón Tu nombre atravesó fronteras Llevando en alto tu bandera Fue un día como cualquiera Nunca olvidaré la fecha Coincidimos sin pensar En tiempo y en lugar Algo mágico pasó Tu sonrisa me atravesó Sin permiso me robaste el corazón Y así sin decirnos nada Con una simple mirada Comenzó a ver nuestro amor Tú me cambiaste la vida Desde que llegaste a mí Eres el sol que ilumina Todo mi existir Eres un sueño perfecto Todo lo encuentro en ti Tú me cambiaste la vida Porque es que he vuelto a creer Ahora solo tus labios Encienden mi piel Hoy ya no hay dudas aquí El miedo se fue de mí Y todo gracias A ti Tan hermosa eres por fuera Como nadie en la tierra Y en tu interior Habita la nobleza y la bondad Hoy la palabra Amor Tiene otra dimensión Día y noche pido al cielo Por los ojos Ahora todo es tan claro Es a ti a quien yo amo Me devolviste la ilusión Que Dios te bendiga Y que cumplas muchos años Hoy que estás cumpliendo años Que Dios te regale vida Que el Señor Siga derramando Sus bendiciones sobre ti A yo Ay quiero regalarte Que tu cumpleaños mi canción Quiero regalarte el corazón Porque sabes que no tengo más Hoy que cumples años Te vengo a traer la bendición Que Dios desde el cielo te mandó Para llenarte de felicidad Que Dios te bendiga Y que cumplas muchos años Hoy que estás cumpliendo años Que Dios te regale vida Que Dios te bendiga Y que cumplas muchos años Yo te traigo mi cariño Este es mi mejor regalo Hoy te quiero regalar Al dueño del sol y el mar Quiero regalarte a Dios Oro no te puedo dar Pero sé que vale más Lo que está en mi corazón Que Dios te bendiga Y que cumplas muchos años Hoy que estás cumpliendo años Que Dios te regale vida Déjame abrazarte Para agradecer contigo a Dios La familia que te regaló Lo más grande que te pudo dar Y el día que naciste De una vez te dio la bendición Después me premió con tu amistad Por eso te canto esta canción Por eso te canto esta canción Que Dios te bendiga Y que cumplas con tu amistad Yo te traigo mi cariño Yo te traigo mi cariño Este es mi mejor regalo Hoy te quiero regalar Al dueño del sol y el mar Quiero regalarte a Dios Oro no te puedo dar Pero sé que vale más Lo que está en mi corazón Que Dios te bendiga Y que cumplas muchos años Hoy que estás cumpliendo años Que Dios te regale vida Que Dios te bendiga Que en este día especial para ti Que Dios te colmen bendiciones Que cumplas muchos años más Felicidades para ti Te queremos Te queremos Y que cumplas muchos años Y que cumplas muchos años Hoy que me ha dominado Y que cumplas muchos años Y que cumplas muchos años Que Dios te bendiga Luciana y Valentina Castillo Mis Angelitos